Hola amigos, los ingredientes que vamos a necesitar es una taza de arroz de cualquier marca, de cualquier nombre del que tengas un cuarto de queso cotija media cebolla dos dientes de ajo y media cucharadita de comino siete piezas de huevo, me adelanté y yo ya las separé de la clara de la yema y si se te va poquita yemita no pasa nada y cinco piezas de jitomate bien grandes y bien rojitos tres litros de caldo de pollo, obviamente si no tienes puedes usar pura agua el primer paso va a ser licuar nuestro arroz a punto de que esté hecho tipo polvo este procedimiento te va a tardar unos cuatro minutos ya que esté la consistencia deseada lo vamos a reservar en la misma licuadora y nos vamos a pasar a un bowl y vamos a agregar nuestras siete claritas y como ven a mí se me fue poquita yemita al momento de estarla separando de la yema de la clara pero no pasa absolutamente nada te recomiendo que uses la velocidad bajita cuando inicias a batirlas y te vas a ir subiendo hasta la velocidad más alta de tu batidora este procedimiento te va a tardar unos siete minutitos así que no te preocupes por el motor de tu batidora no va a pasar absolutamente nada ya que esta consistencia es líquida y no se va a forzar tanto y como están viendo está cambiando de poco a poco la consistencia la consistencia que queremos es a punto de turrón ya que está hecha a punto de turrón vamos a ir agregando de poco en poco o de una en una nuestras yemas y bueno yo estoy poniendo de poco en poco mis yemitas y el lapso que te va a tardar en batirlas va a ser de un minuto por cada yema así que ten paciencia recuerda que en la cocina hay que tener tiempo y dedicación para hacerlo porque si no lo tenemos pues nuestra comida no nos va a salir rica así que hay que hacerlo con dedicación y con mucho cariño y como ves también nuestro color va cambiando se va a poner un poco amarillito y igual no pasa nada si le quieres quitar yema porque piensas que te hace daño o que no te gustan o no por algo pues quítale la cantidad y ya que está bien bien batido y a punto de turrón vamos a ir incorporando nuestros dos últimos ingredientes que se podría decir en seco para así proceder y hacer nuestras tortitas en la estufa vean la consistencia así debe de quedarte y vamos a ir agregando de poco en poco nuestro arroz en porciones pequeñitas no de un solo jalón para que podamos revolverlo todo bien integrarlo bien y que sea de forma envolvente como te lo estoy mostrando porque si no lo haces de esta forma le vas a sacar el aire al huevo y tu tortita al momento de estarla haciendo no se va a inflar y no va a tomar esa consistencia esa forma deseada ya que hayamos integrado todo nuestro arroz vamos a poner nuestro queso cotija y ese sí lo vamos a poner todo de un jalón porque es poquito y no va a pasar nada este ingrediente del queso cotija es un ingrediente extra que yo te estoy dando para darle y cambiarle otro sabor a esa tortita de arroz que pues siempre lo hemos comido desde pequeños más que nada cambiarle ese sabor tradicional de una torta de arroz también aquí te estoy dando el ingrediente del arroz natural este diferente porque estas tortitas también se pueden hacer con harina de arroz pero esta vez queremos hacerlo todo desde un principio y de forma más natural ya que está bien revuelto, integrado todo nos vamos a ir a la estufa vamos a prender nuestra flama que se bien caliente la olla, la cazuela con nuestro aceite y vamos a hacer nuestras tortitas te recomiendo uses una cuchara sopera de esas que usas para comer y esa va a ser la cantidad, la porción perfecta para que te salgan tus tortitas de arroz de un tamaño regular con ayuda de una espátula y de tu dedito vamos a irlas volteando te aconsejo que son 3 minutos de cada ladito para que tome un color doradito y cafecito que no queden insípidas, así todas blanquitas y ya que hayan durado 3 minutos de cada lado las vamos a ir sacando y las vamos a poner en un plato con papel absorbente o como yo con servilletas más que nada pues para quitarle lo mayor posible de aceite ya que hayamos hecho todas nuestras tortitas a mi me salieron 32 tortitas las vamos a dejar ahí las vamos a reservar y nos vamos a ir ahora con nuestro jitomate en crudo preparamos nuestra licuadora y cortamos por la mitad nuestros jitomates y los vamos a poner todos de una vez en la licuadora así en crudo junto con nuestra media cebolla los dos ajitos y la media cucharadita de comino también vamos a agregar de nuestro riquísimo caldo de pollo que ahorita les explico como hago yo el caldo de pollo para preparar mis comidas de una forma súper fácil y vamos a licuar durante unos 5 minutitos que quede bien bien licuadito todo esta vez si vamos a usar una coladera para colar este caldito porque no lo queremos espeso esta vez lo queremos líquido en otra olla vamos a poner en la estufa a calentar y yo usé del mismo aceite donde se hicieron mis sorditas lo voy a usar para no desperdiciar y ahí mismo voy a guisar mi salsa de jitomate mi caldillo obviamente salió muy poquito caldito entonces vamos a agregar todo nuestro caldo de pollo que son 3 litros si en caso de que no tengas chanza o no tengas caldo de pollo pues usa agua natural voy a volver a usar mi coladera porque cocí mi pollo con algunas especies que ahorita a continuación les voy a mostrar y agregué todo el caldito y voy a agregar dos hojitas de laurel para darle un plus de sabor a mi caldito de tortita vamos a tapar y vamos a dejar que dé nuestro primer hervor para probar de sal miren aquí les voy a explicar para hacer un caldo de pollo para cualquier comida para cualquier receta vas a usar de estas guacales o rabadillas piensas de pescuesos y de especies yo le puse hojas de laurel ajo cebolla ya está toda deshecha pimienta y algunos clavos en mi caso no tenía canela una ramita de canela pero le puedes incluir y te va a salir un caldazo de rechupete se los recomiendo mucho que así lo haga ya que dio el primer hervor vamos a integrar nuestras tortitas de arroz aún yo no le he puesto ni sal ni a las tortitas a la masita ni a mi caldillo ¿por qué? porque como el queso cotija es salado no queremos sobrepasarnos en sal entonces vamos a integrarlas con el caldo y vamos a esperar a que vuelva a hervir ya que hierva es cuando vamos a probar de sazón y miren aquí es cuando ya voy a probar de sazón si le falta sal o si en mi caso nor suiza puedes utilizar nor suiza en polvo o en cubito o sal de grano yo le voy a poner dos cucharadas de caldo de pollo en polvo vamos a revolver bien bien y vamos a volver a tapar y vamos a esperar a que vuelva a hervir para poder volver a probar de sal este procedimiento te va a tardar unos 20 minutos para que se pueda cocer nuestro arroz entonces ya que hayas integrado ya hayas probado el sal todo perfecto vas a dejar hervir 20 minutos a nama baja aquí te muestro que mis tortitas ya quedaron después de esos 20 minutos no se te deben de deshacer o sea la tortita queda enterita y el caldito no se espesa solamente la tortita si va a absorber poquito caldito así que te recomiendo que al momento de servir sirvas con poquito caldito y pongas las tortitas pañadas ya sea de un arroz blanco un arroz rojo de limón de queso panela de lo que tú prefieras y este es el momento de probar yo las probé y me quedaron como siempre espectacular de lo que tú prefieras